¡Cantado de la injusticia! ¡Cantado de la injusticia! ¡Cantado de la cocina! ¡Cantado de todos los días que me quieren apurar! ¡Y yo no estoy apurado! ¡Y acá no hay dónde llegar! ¡Mirad cómo hemos quedado! ¡Locura general! ¡Cantado de la injusticia! ¡Cantado de la injusticia! ¡Cantado de la injusticia! ¡Muy lejos de este lugar! ¡No me importa qué serás! ¡Mejor vámonos allá! ¡Muy lejos de este lugar! ¡Que se pueda respirar! ¡Muy lejos de este lugar! 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 ¡Muy lejos de este lugar!